Gracias, Ana María. Secretario, una pregunta. Yo tuve la oportunidad de conocer al entonces candidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo, y él tuvo un proyecto muy interesante que se llamaron los proyectos unificados de infraestructura en la ciudad de Medellín, cuando fue alcalde de 2004-2007. ¿Hay alguna inspiración en los trabajos que han hecho ustedes a lo largo y ancho del país en ese proyecto en particular? ¿Lo conoces, secretario? Sí, podríamos decir que sí hay una cierta inspiración en el modelo colombiano. Esa es una política regional, local, de Antoquia o de diferentes regiones de Colombia. Esta es, digamos, una política federal, pero algo que creo que sí se vincula o se toma en consideración el programa de mejoramiento urbano es, de nuevo, la generación de un valor agregado. Cuando el Estado interviene físicamente, o sea, genera infraestructura, ya sean calles, ya sean plazas públicas, deportivos, escuelas, centros de salud, todos estos elementos que generan una vida de barrio, que generan una vida de ciudad o te dan un sentido de identidad al barrio, a la colonia donde vives. Entonces, poderlo llevar, digamos, y agregar, tener un agregado de arquitectura, es un elemento fundamental en este tipo de programas. O sea, no podemos pensar, o no se podría pensar en el impacto que esto genera si no se considera, o no se hubiese considerado la importancia del diseño. Y no es porque pensemos que todos son arquitectos o todos deben ser arquitectos y urbanistas, gracias a Dios la mayoría no son, pero el sentido de la belleza o la atracción hacia algo bello es algo natural para el ser humano. No tiene que haber uno estudiado alguna carrera en la materia o vinculado a las artes plásticas para sentir una atracción y una respuesta a lo bello. O sea, la belleza, un elemento tan genérico, tan complejo de entender cómo lo puedes aterrizar en una política pública. Ya es ahí donde uno de los valores agregados del programa, podríamos decir, que ha dado buenos resultados. Maravilloso. Veo que hacia fines del año pasado, ya la Sedato había sido reconocida con 94 premios por obras de mejoramiento urbano. ¿Algún ejemplo que nos pueda dar algo de lo que usted, secretario, sienta muy orgulloso de compartir con nuestra audiencia? Pues, creo que algo, digo, indistintamente de los premios, porque a veces creo que los premios son, digamos, una consecuencia de algo más. O sea, la consecuencia de poder asegurar el arraigo, porque al final de cuentas estos equipamientos, estos espacios se entregan a autoridades locales, estatales, y no hay certidumbre de la operación y mantenimiento, pero sí puede haber una mayor certidumbre siempre y cuando la población genere una demanda a las autoridades locales en operación y mantenimiento. Por eso es tan importante el diseño, porque si el diseño genera un sentido de identidad y ese sentido de identidad genera una demanda en la operación y mantenimiento del espacio, entonces podremos asegurar a futuro estos equipamientos. Entonces, bueno, ahora creo que llevamos aproximadamente 120, 125 reconocimientos a nivel nacional entre reconocimientos y premiaciones, o sea, digamos, cada vez vamos escalando más, más, más. Y creo que algo que pudiera yo comentar es cuando la población hace uso de los espacios. O sea, una vez me quedé bastante, digamos, emocionalmente arraigo, arraigado a un proyecto muy particular que se llama La JICO en Tijuana, y es una colonia muy, muy, muy alejada del centro de Tijuana, prácticamente ninguna autoridad entra porque, pues, no, la domina en la delincuencia organizada, es una colonia donde pocas veces entra el gobierno estatal, municipal o el federal, ¿no? De las pocas veces que habíamos ido o que fuimos, yo recuerdo en las tres, cuatro ocasiones, particularmente al inicio, el uso del espacio por muchos jóvenes, muchos niños. Algunos jóvenes se podía ver que ya tenían ciertos problemas, ¿no? personales, este, o ya estaban de alguna forma vinculados con alguna adicción, pero que estaban haciendo un intento de poder disfrutar ese espacio público. Creo que ese ha sido como los momentos más emotivos personalmente para mí, esa tarde noche donde veía un par de jóvenes, muchos ya se veían prácticamente vinculados o enganchados al consumo de drogas, pero que a pesar de las grandes dificultades personales que estaban viviendo esos jóvenes o sus niños, estaban disfrutando el espacio, se estaban apropiando de ese espacio público. Gracias.